Muy bien, comenzamos con lo que es la presentación de esta interesante semana. Vamos a ver esos procesos neuropedagógicos que se producen tanto del aprendizaje interactivo y dentro de lo que es la educación sistémica. Para ello, bueno, ¿qué tenemos? Primera pregunta, ayúdenme con dos, tres palabras, con una frase. ¿Qué es la neurociencia para ustedes? Seguramente le ha salido la pregunta, ayúdenme a ver qué entienden ustedes por la neurociencia. Una frase, una palabra, desde su punto de vista, ¿qué dicen que es la neurociencia? Voy a ver esas caras porque no se esperaban estas preguntas, ¿no? Por ahora, claro, empiecen. Para ustedes, ¿qué es la neurociencia con sus palabras? Hemos tenido una primera semana, ¿se acuerdan? Donde estuvimos definiendo un poquito, ¿no? Y hablando de ello, y Alberto, por ahí la contestación. Todavía no veo ninguna contestación. A la pregunta de, ¿qué es la neurociencia? Con una frase, con un texto. Si me pillaron un poquito así, ¿qué haría yo? Bueno, pues, veo un poquito por internet, si no. Pero vamos a ver. Le damos... Eh, miren, ya tenemos contestaciones ahí, ¿no? Vamos a ver. ¿Quieren que veamos a ver qué contestaciones tenemos? Por ahora, tenemos, es un estudio del comportamiento de las neuronas y su interacción que se produce. Es un estudio del comportamiento del sistema nervioso. Es una ciencia que estudia los enlaces a nivel neuronal. Es una ciencia que estudia el sistema nervioso y sus comportamientos. Pero, ¿qué nos interesa? Mayoritariamente, esta parte de acá. Nos interesa ver lo que aparece como neurociencia. ¿Qué tenemos? ¿Qué ha aumentado en la respuesta de ustedes? Vamos a construir nuestra propia definición de lo que es la neurociencia. ¿Cuál es el que ha salido mayor? ¿Están ahí o no? ¿Los he perdido o no? Bueno, hay ciencia salida, ¿no? ¿Pero qué sale mayor? ¿Cuál es el tamaño de las letras mayores en esta lluvia? Del. Aquí tenemos los resultados. Y aquí tenemos esta lluvia interactiva. Del. Del, muy bien. Sistema nervioso, comportamiento, estudio. Muy bien. Entonces, ¿podemos construir? Es el estudio del comportamiento del sistema nervioso. ¿Qué más está grandecito? ¿Y la interacción? Es la ciencia. Es la ciencia. La ciencia es el estudio. Es una ciencia, lógicamente, mediante el estudio. Que estudia. Es una ciencia que estudia el sistema, ¿no? El sistema nervioso. El comportamiento. ¿De qué? ¿Cuál está grandecito? Uy, mire. Ya están contestando mal y aquí no sale, ¿no? Ya salió nervioso. Ya salió alguien nervioso, ¿no? Miren, aquí tenemos las contestaciones y aquí tenemos nuestra propia construcción. A ver, ¿quién se anima a construir? Rosalín, estaba ya con un concepto. ¿Sí? Ahí. Pasa la palabra, Moisés. Bueno, ¿alguno de los dos? Si no... Yo, es la ciencia que estudia el sistema nervioso y el comportamiento. Muy bien. Y bueno, después, ¿qué estudia? Sí, está muy bien el estudio, ¿qué estudia? Entonces, ya tenemos que la neurociencia, resume Moisés, nuevamente, nos dice que es la neurociencia. Es la ciencia que estudia el sistema nervioso y el comportamiento humano, apareció humano. Sí, el comportamiento de las neuronas, que al final es un comportamiento humano, ¿no? Entonces, como ven, no cambia mucho, ¿no? Ante las respuestas, tenemos que aparece también el cerebro, que es importante, lógicamente, pero es el sistema y el tema de las neuronas. Muy bien. ¿Han visto qué es fácil? Nunca se nos va a olvidar lo que es la neurociencia, ¿no? Me gusta esta aplicación. Bonita, bonita. Sí. Hemos construido nuestra propia definición. Y ese es nuestro punto de partida de la noche de hoy. Avanzamos un poquito. ¿Y qué tenemos que son las neurociencias? Es un cuerpo de disciplinas, que es científico, lógicamente, que se ocupa de qué? De investigar el sistema nervioso. Algo de lo que hemos dicho nosotros, ¿no? Hemos dicho que era una ciencia. Falta investigar. Bueno, investigar, conocer, ¿no? Estudiar. Estudiar. Ya, no sea tan así. ¿No? 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 Exigente. Claro. Porque todo eso está a nivel del cerebro, ¿no? Y lo más importante, la conducta. Es decir, cómo nosotros aprendemos, qué nos lleva a aprender, qué nos motiva y cómo desarrollamos mejor el aprendizaje. Entonces, imagínense. A nosotros nos interesa que todo el mundo esté motivado y tenga ganas de dirigir toda su vida al aprendizaje. Porque es lo que nos pide el cerebro. El cerebro pide aprender, aprender y aprender. Entonces, la neurociencia está, como dicen los chicos, chicle, ¿no? Muy bien. Pero tenemos que saber, lo más importante, cuáles son los objetivos a nivel pedagógico y didáctico. ¿Y quién me ayuda con eso? Porque está muy claro que ya sabemos que es una ciencia que interpreta la aprendizaje a nivel cerebral. Muy bien. Y cómo nosotros nos motivamos a llevar a ello. Pero, ¿para qué lo tenemos? ¿Por qué nos metemos en ello? ¿Por qué investigamos? A ver, ¿quién me ayuda? Patricia. Los objetivos de la neurociencia, ¿no? O sea, ¿veamos la lectura de este punto? Sí, y un poquito más alto, porque sí. Para que escuchen. Ok. Describir la organización, dice, y el funcionamiento del sistema nervioso. En particular, el cerebro y sus áreas de conocimiento. Determinar cómo evoluciona el cerebro durante los distintos ciclos evolutivos. La importancia de los procesos cognitivos en el aprendizaje y el manejo de la información. Y conocer el nuevo paradigma de las ciencias al servicio del proceso de aprender. Imagínense. Vamos de abajo a arriba. Lo más importante que es conocer que existe un nuevo paradigma que nos exige a nivel del aprendizaje. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nos están avisando o nos están gritando que aprendemos de otra forma. Tenemos otros estilos distintos y de autonomía. Cada uno somos distintos. Entonces, a nivel cerebral, entonces el aprendizaje va a ser distinto. Eso es lo primero. Tenemos que romper ese paradigma o ese modelo o ese, ¿no? De ahí también la importancia que son, dentro del aprendizaje, el manejo de la información. Cómo nosotros llegamos a esa información, cómo el cerebro trabaja, cómo la hace significativa, es muy importante también. Segundo objetivo. El tercero, que no es lo mismo los ciclos evolutivos. No es lo mismo el cerebro de un niño, de un adolescente y de una persona de una edad más avanzada. Evoluciona el cerebro. ¿Ya? Y de ahí tenemos que conocer simplemente algunas partes del cerebro, algo de la biología. ¿Por qué? Porque en esas partes del cerebro nos dan explicaciones de cómo nosotros producimos el conocimiento. Hay más por descubrir, pero algunas son las que apasionadamente vamos a descubrir ahora. ¿No me temo? Vamos a descubrir. Está bien. Descubrir partes, ver que el cerebro evoluciona por etapas. Lo importante del conocimiento y que eso pasa a la información y romper un poquito el tema de que creemos que todo el mundo aprende por igual, ¿no? Y en todos los momentos. Pues nos metemos. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. En el análisis que hicimos en la primera actividad, pudimos ver que la mayoría de nosotros que no nos conocemos en persona, tendíamos a tener una similitud en cuanto a los test y con respecto a las respuestas que dimos, ¿no? Lógicos, matemáticos y todos los demás. Bueno, este tipo de aprendizaje o comportamiento que nuestro curso tiene ahora, ¿depende de un tema netamente biológico o tiene que ver también con el entorno y la forma en que fuimos educados? Porque pareciera que como que nos parecemos muchos, digamos, por el tipo de respuesta que tuvimos. Muy bien. Le vamos a dar respuesta a esa gran pregunta. ¿Cuál es la respuesta de ahí? El paradigma de que nosotros podemos desarrollar, aunque por ejemplo, tengamos, vamos a utilizar un tipo de aprendizaje, nosotros aprendemos a través visualmente, ¿no? Por ejemplo, hacemos un aprendizaje visual y ha salido que en el grupo la mayoría eran visual. ¿Estoy correcto o estoy incorrecto? Díganme. Sí, ¿no? Sí, sí, varios. ¿Qué ocurre? Que mi cerebro me indica que hay ciertas partes que yo he desarrollado más del aprendizaje visual, pero no quiere decir que no pueda trabajar con el aprendizaje también kinestésico, que es a través de la locomoción o el auditivo. El cerebro nos dice que a través de la plasticidad cerebral, si le entrenamos, puede aprender. Pero hemos nacido biológicamente, de esa forma, como dicen, y estamos en un terreno donde genéticamente es incluido. Tal vez si nos vamos a otra parte, estudiamos el cerebro, otra parte del mundo, y tal vez están más desarrollados visualmente. Pero no quiere decir que haya una persona en Bolivia que salga auditivo. Entonces, sí hay una predisposición a nivel de, pero no quiere decir el cerebro que así nos vamos a quedar, que era un poquito lo que salía en la conducta de los resultados de qué, del test de inteligencia. El test de inteligencia nos marcaba, tú vas a ser así, tú vas a ser así, y así. No te daba la posibilidad de decir, mire, ha nacido así, por lo que es el ambiente, por el desarrollo cultural, se produce el aprendizaje y usted desarrolla así. Pero el cerebro le está diciendo que puede entrenarse. ¿Por qué? Porque hay diferentes partes del cerebro que las conocemos y se encargan de unos aspectos o de otros aspectos en el aprendizaje. Entonces, eso es tan bonito. El cerebro me da a que yo me conozca, como yo estoy ahora, y que quiero desarrollar. Es como, después le voy a poner el ejemplo, que ustedes se van a meter en un gym cerebral. Porque no van a poderse quedar como están ahora. Ahora, seguramente van al gimnasio para que sus músculos los pongan todos duro, duro. Pero lo que tienen que poner duro, duro, es su cerebro. Y tienen que desarrollar, porque eso es lo que le pide su cerebro para ser feliz. Entonces, correcto. Correcto. Y ese concepto es el de plasticidad cerebral. Y eso es lo que sigue. Y va a coincidir, porque por genética va a coincidir y por biología. Y eso era, para eso era el diagnóstico, para conocer cómo tengo mi desarrollo y también en un grupo. Muy bien. Y no separar a nadie. Porque todo el mundo puede desarrollar igual, porque el cerebro, simplemente, con el que tenga herramientas y estrategias el docente, puede conseguir desarrollar. Muy bien. Pues, ¿qué ven aquí? Vamos a conocer partes. Hemos dicho que uno de los objetivos era conocer lugares. ¿Para qué? Para interpretar y saber la utilidad, o qué tenemos allá, o qué desarrollamos. Entonces, ¿qué me dice Patricia? ¿Qué ve aquí en este dibujito? ¿Aquí están los chéveres y aquí están los aburridos? Son los... Tal vez designe mucho lo que son, lo que pertenece a los dos hemisferios, ¿no? Tanto izquierdo o derecho. ¿Crees que tiene alguna relación? Perfecto. Y si usted me ayuda, porque siempre me ayuda, porque yo lo sé, que por eso es apellida Claro, ¿no? ¿Qué hay en el hemisferio derecho y qué hay en el hemisferio izquierdo? En el derecho, aparentemente, a ver, es una vista posterior, ¿no? En el cerebro, de hecho, lo que puedo ver creo que es más personas que están con más tendencia a lo creativo, si no me equivoco. La creatividad, conservación... Muy bien. Entonces, mientras no lo tenía preparado y en este caso Patricia va interpretando, ¿qué van a hacer el resto de ustedes? La van a ayudar y van a buscar en lo que es el buscador que utilicen, no voy a hacer publicidad, y van a decirme, mientras yo charlo con Patricia, ¿no es? ¿Qué hay en el hemisferio derecho y en el izquierdo? Mientras tanto, seguimos interpretando, usted y yo, Patricia, y el resto de compañeros van a ver la diferencia. Ya, en el derecho también se suele decir que es la parte, la área más cognitiva, raciocinio, si no me equivoco, y en el izquierdo lo que yo puedo ver aquí, según el gráfico, no sé, son personas que son más... creo que didáctica, planificación, ¿no es por ahí? Perfecto. ¿Qué me dicen en el resto? Ayuda, utilizamos el comodín, ¿qué son ustedes? Como que están más enclaustradas la gente o las personas del lado izquierdo, están más encajonadas, y en el otro lado están más libres y felices. Pero ahora la pregunta era, ¿qué hay en el hemisferio derecho y en el hemisferio izquierdo? Que aprovechen ustedes que tienen ahí el acceso para buscar, ¿qué hay en el derecho y en el izquierdo? ¿Qué hay? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Escucho. Bueno, aquí sale que en el hemisferio izquierdo, dice, es dominante en el lenguaje, los cálculos lógicos y matemáticos. Además que necesita recordar un dato, lo que trae de la memoria ahí, ¿no? Mientras que en el derecho se encarga principalmente de esas habilidades espaciales, reconocimiento facial, procesamiento de la música, manera de comprender las imágenes y darle sentido a lo que vemos. Y además, dice aquí, juega un rol en el lenguaje, particularmente en interpretar el contexto y el tono de una persona. Muy bien. Entonces, en una parte tenemos lo que es más lógico, lo que es el lenguaje, ¿no es? Y en el otro estaría la creatividad, ¿no? Entonces, hay una diferencia bien marcada entre un hemisferio. Entonces, ya tenemos claro que nos está indicando, ¿no es? Las distintas partes para qué existe de los hemisferios. Y eso es lo que estamos con lo más, ¿no? Pero todo eso se va desarrollando como lo que es lentamente, ¿no es? Y se va modificando pasando los años y pasando los años con la plasticidad cerebral. Entonces, puede ser que yo sea lógico y matemático y también sea creativo. Ya, dígame algo que haya en el derecho y en el izquierdo. Que sea, que maneje perfectamente el tema de comunicación. Y en el otro lado, ¿qué puede ser? ¿El lenguaje dónde está? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Ya, entonces, si es ahí, en el otro, ¿quién podría desarrollar otra característica que tenga? ¿Otra funcionalidad? No, me están pirateando el internet. ¿Están mirando o no? ¿Me están haciendo la búsqueda rápida? Sí, estoy viendo. ¿Rosalie, encontró? Vaya, me voy a tener que mandar un cafecito. ¿Qué les está pasando? Está colgado el internet. Está perdiendo demasiado. ¿Qué me dice Boris, que está mirando? Yo encontré en el derecho una imagen, digamos, que representa más o menos en el derecho y izquierdo. Y encontré que tiene pensamiento holístico, intuición, creatividad, arte y música. Y en el izquierdo tengo que hay pensamiento analítico, está en la cara de la lógica, el lenguaje, la ciencia y matemática. Me voy. Utilizo el ejemplo. En uno tengo el matemático y en el otro, ¿qué podría tener? La música. Música. Perfecto. Entonces, ¿qué me dice? Que a través de lo que es mi plasticidad cerebral, yo puedo trabajar en los dos hemisferios. Y los dos hemisferios los tendría desarrollado. Lógicamente siempre va a haber una predisposición, si utilizamos este ejemplo de la música, ¿no? Pero también puedo desarrollar lo otro o puedo ir con el aprendizaje. Perfecto. Entonces, el cerebro ya en nuestro mapa sobre el aprendizaje nos va a decir qué hemisferio tenemos más desarrollado. Pero eso no quiere decir que no tengamos esa capacidad de qué? De modificar la funcionalidad de la estructura cerebral. Qué bonito, no me digan que no. Y todo eso, ¿qué es con aprendizaje? Bien, ¿no? No me digan que no están felices. Está bien. Ahora con ustedes, quiero ver cómo están ustedes de sus hemisferios. ¿Ven a esta persona? ¿Tienen dos manos? ¿Dos orejas? A ver, enséñenme sus manos. ¿Tienen o no? A Boris no le veo la mano. Aquí está. ¿Tienen o no tienen? No sé si está también. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo tienen desarrollado sus hemisferios con unas pruebas. ¿Correcto? ¿Ven bien la imagen, no? Sí. Tenemos las dos manos, las ponemos ahí. Y vamos a ver, hacer estos ejercicios. Primer ejercicio, vamos a ver cómo les va a cada uno de ustedes. Es para ver qué tan desarrollado tienen los dos hemisferios, el derecho y el izquierdo. Primer vamos a comenzar con uno simple. Un poco la mano. Perfecto. Patricia, ya. ¿Y el otro? ¿Lo tienen? A ver, me voy a dar una vueltita. A Rosa la veo, a Moisés, Boris. Alberto le veo y Gladys. Y comenzamos con el ejercicio. Uno, dos, tres. Patricia, cuatro, cinco, seis. Continúen. Siete, ocho. Rosa, ¿qué me está haciendo? Me va a pegar un tío. Patricia, no le veo las manos. Rosalie, no se toque la cara con el coronavirus. Con la pistola. Bien. Patricia, ahí, ahí. ¿Ustedes pueden ver el desastre que están haciendo sus compañeros? Por favor, lo veo yo. Ya se mataron todos. Verdad. No le dispararon. A ver, Moisés, le voy a ver, a ver cómo le fue. Mira que esto está siendo grabado. Una. Adelante, adelante. Yo sí, pero cambie, 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 un hemisferio, otro hemisferio. Cambie rápido, rápido, rápido. Rápido. Muy bien. ¿Cómo le fue? No es tan fácil hacerlo. Bueno, les doy otra oportunidad. Vamos a hacer otro. Relájense un poquito. Suelten las manos. Suelten las manos ahí. Dejen de pegarse tiros. Suelten. Dejen de dar encima. Vamos a por otro. Vamos a ver. Algunos tienen que conseguir. Si no, les cambiamos de universidad. Ese era, ese era, ¿no es? ¿Han visto? Y ahora nos vamos con otro. Si no, siempre lo podemos cambiar a otro módulo de humanidades, si quieren. El dedo y el dedo. ¿Lo tienen? Sí. Muy bien. Hacemos cambio. Cambio, cambio. Cambio, cambio, cambio. Cambio. ¿Por qué me sacan los cuernos? ¿Por qué saca Alberto los cuernos? Vamos a cambiar aquí. ¿Qué tipo de actitud tiene usted? ¿No va a ir al cielo? Otro también, Moisés. ¿Qué cuernito? Ni que fuera un caracol. ¿Para él con una artrosis? Me han salido rockero. A ver, Rosa. No sé, usted hace caracol con dedo, dedo churro. Le dorme y se quiere levantar. A ver, Rosalí, ¿cómo le va? Más o menos le he agarrado, pero me equivoco. A ver, Rosalí más o menos lo tiene, pero esa uña de ahí del principio, pero está bien. Casi Rosalí lo tiene. ¿Qué piensa que ha pasado? ¿Qué está pasando? No, Cristóbal, saca el... O sea, Cristóbal, digo Moisés. Sacan el cuerno por ahí. Ahora sí, ya más o menos le he agarrado. A ver. Sí, ya más o menos lo tiene, ¿no? Y cuanto más se practique, más se practique, por cualquiera de los hemisferios se pueden desarrollar. Es lo mismo si queremos desarrollar el tema musical y queremos utilizar la matemática. Se puede trabajar, ¿no? Entonces, esto es igual. El cerebro nos dice que está para aprender y para desarrollar las distintas funcionalidades, ¿no? Bueno, intentamos el último. A ver. Coloca en posición el último. Ya, si no, ya el que abandona el módulo soy yo. Tenemos esa posición. Y me voy a quedar con Rosalí a ver qué tal lo hace. Martín, me olvidé. Bueno, ¿de nuevo? De nuevo no he visto más a Corfe. ¿Se acuerdan cómo era? Me perdí. Ah, ya, ya. Así era, ya, ya. Así era. Ta, ta, ta.